Cecia Mendoza, ella es directora de la Fundación Fuerza Femenina, a quien le damos a esta hora la bienvenida. Cecia, buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno saludarla. Hola, Yair y televidentes, muy buenas tardes. Bueno, Cecia, lo primero que quiero, buenas tardes, lo que primero quiero preguntarle es lo que pueden decir ustedes como organizaciones de mujeres frente a lo que está pasando con la violencia en contra de las mujeres. Yair, estamos súper dolidas, estamos súper consternadas, estamos súper impresionadas porque la cifra es demasiado alta. Estamos a siete meses del mes y ya llevamos 14 asesinatos, es decir, la cifra es demasiado alta. Estaríamos hablando de dos mujeres por mes. Es una cifra aterradora, Yair, súper aterradora. Sí, Cecia, y justamente por esa situación ustedes están convocando a un plantón para este jueves a partir de las cinco de la tarde y en los bajos del reloj público para hacer un llamado de la no violencia contra la mujer, de detener los feminicidios. Sí, Yair, nosotras como fundación sentimos tanto dolor que queremos invitar a las mujeres habitantes de Cartagena a que asistan a hacernos sentir, hacernos sentir porque es que no es justo que esto esté sucediendo. Entonces, estamos invitando a toda la ciudadanía a que el jueves 18 de julio, 5 de la tarde, estén todas en la torre del reloj para protestar, para hacerles sentir a los asesinos, a los criminales, que estamos rechazando todo acto violento en contra de la mujer. Es triste que por este tipo de asesinatos y feminicidios estén enlutando a tantas familias, estén quedando tantos niños huérfanos y esté el sentir de unos compañeros de trabajo, el sentir de unos familiares extremadamente dolidos por este tipo de hechos dolorosos que jamás deberían ocurrir y mucho menos en contra de las mujeres. Entonces, invito a todas las mujeres de Cartagena que se sensibilicen, que se pongan la mano en el corazón, que con símbolos de paz como globos blancos, rosas blancas, carteleras de rechazo y camisetas blancas, nos hagamos sentir en una sola voz en la torre del reloj. Es una marcha completamente, es un plantón más bien, completamente pacífico, pero tenemos que hacernos sentir, tenemos que demostrar que estamos dolidas por todo esto que está sucediendo. No queremos una mujer más asesinada, no queremos una mujer menos existiendo en esta sociedad. Cecia, justamente uno de los más recientes asesinatos de una mujer suscitó por parte de la administración digital una recompensa de 50 millones de pesos para dar con el paradero del criminal. ¿Usted cree que eso es suficiente? ¿Qué más pueden hacer las autoridades para prevenir la violencia contra la mujer? Cecia. Bueno, pienso que este gobierno es un gobierno que está trabajando mucho por la seguridad, pero sí pienso que tienen que existir más medidas de, no sé, si llevar a las calles a las fuerzas militares, si tener más cámaras en los barrios, si que la justicia no sea tan indeble con este tipo de criminales y que no quede nada en impunidad. Y te aclaro algo, Yair, no fue, el último asesinato no fue el de Emperatriz Alquerque. Hace ocho días asesinaron a dos mujeres en el pozón. Entonces, todos los asesinatos, no solo el de Emperatriz, porque es una mujer trabajadora, porque era una de todas esas que asesinaron, la más conocida, se esté pagando una recompensa, ¿no? Se debería pagar por cada feminicidio y por cada asesinato que suceda en esta sociedad y que la fiscalía y las autoridades sean un poco más fuertes capturando a este tipo de delincuentes, porque no es justo que queden niños huérfanos, no es justo que a la sociedad le haga falta a una mujer. Entonces, pienso que, mira, si como autoridad tienen que sacar al Ejército, a las fuerzas militares a las calles, no sé qué tipo de medida hay que tomar, pero hay que tomarla. Por eso también invito al alcalde y al señor gobernador que se unan a nosotras en esta protesta a ver ellos como gobierno qué nos pueden brindar para que esto no siga sucediendo. Nosotros ese día trabajaremos con psicólogas porque hay feminicidios que se dan. Inclusive ya la pareja ha recibido malos tratos del hombre y siguen allí, y siguen allí. Entonces, vamos a tener una charla de una psicóloga muy reconocida en la ciudad, la doctora Heidi Osorio, que hace parte de nuestra fundación, donde ella va a enseñar a las mujeres las alertas para cuando hay maltrato no se llegue a este tipo de feminicidio, que el resultado no sea este. También hay mujeres que deben despertarse. Cecia, te agradezco mucho por ese tiempo y espero que esa convocatoria sea amplia, sea masiva. Muchas mujeres asistan y también hombres se unan a este llamado por la no violencia contra la mujer. Que tengan mucho éxito ahí en ese llamado. Quiero recalcar una cosita. Sí. Yo no soy cartagenera, yo soy de La Sabana, y la protesta anterior me aterró mucho que todas las mujeres que asistimos a la protesta anterior, que fue por los asesinatos de Yarepo Mares y Laura, todas éramos fuera, no había una sola cartagenera. Yo hice una encuesta de todas las que asistíamos, estaban mujeres de San Jacinto, mujeres de Arenal, mujeres de Cincelejo, todas. No había una sola mujer cartagenera. Entonces invito a las cartageneras a que se sensibilicen, se pongan la mano en el corazón y dediquen así sea media hora a este plantón. Porque si no nos hacemos sentir, los feminicidios, los asesinatos y los maltratos contra la mujer van a continuar porque el delincuente se va a sentir libre, se va a sentir de que tiene derechos para seguir haciendo esto. Y de esta manera a ellos les puede llegar el acto de rechazo, que no estamos conformes, que no estamos aceptando este tipo de situaciones. Cecilia, muchas gracias. Bueno, Yair, gracias a ti por apoyarnos siempre. Y no dejes de convocar y ojalá ustedes puedan asistir apoyándonos.